Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Que se quede el infinito Sin estrellar O que pierde el ancho mar Su inmensidad Pero el negro de tus ojos Que no muera Y el canela de tu piel Se quede igual Si perdiera El arco iris, su belleza Las flores, su perfume Y su color No sería tan inmensa Mi tristeza Como aquella De quedarme sin tu amor Ay, me importas Tú, y tú, y tú Y solamente tú Y tú, y tú, y tú Me importas Tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú Y tú, y tú Y solamente tú Y tú, y tú, y tú Me importas Tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Que se quede el infinito sin estrellas O que pierde el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera El canela de tu piel se queda igual No importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Ojos negros y el canela Que me llegan a desesperar No importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Me importas Ay, 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 ay Y nadie más que tú, me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú.